Los testimonios en primera persona constituyen una fuente de información directa muy valiosa para los documentales. No obstante, es necesario conocer las claves para realizar una buena entrevista y ese es precisamente el objetivo de este tutorial. La etapa más importante de la entrevista es la preparación de la misma. Para ayudarnos a mantener una conversación con la persona entrevistada y poder realizar preguntas interesantes, lo primero que debemos hacer será conocer la realidad sobre la que vamos a hablar. Para ello deberemos documentarnos y buscar información tanto sobre la temática general de la entrevista como sobre la biografía y experiencia de la persona que se va a entrevistar. Antes de poder investigar sobre la persona entrevistar es necesario dar un paso previo, seleccionar quién va a ser esa persona. Para ello realizaremos un listado con posibles nombres relevantes. Tendremos en cuenta varios factores. En primer lugar identificaremos personas que sean expertas en la materia o estén de alguna forma relacionadas con ella. Por otro lado es importante que despierten interés. Este interés puede venir por la relevancia de su mensaje, porque sean personas que comunican muy bien y tienen un discurso atractivo, porque sean personas conocidas o por otros motivos. Finalmente debemos tener en cuenta otro aspecto igualmente importante, que tengamos acceso a dicha persona. Si no conseguimos alguna forma de contactar con ella, de poco servirá que conozca bien el tema y sea muy interesante. Ya sabemos a quién vamos a entrevistar. Es el momento de pensar qué le vamos a preguntar para poder diseñar el cuestionario. Lo primero que tenemos que definir es el objetivo de la entrevista. ¿Qué información queremos conseguir? ¿O sobre qué aspectos queremos que nos hablen? Una vez que tengamos claro el marco general sobre el que tratará la entrevista, podremos pasar a formular un listado de preguntas claves. Durante la entrevista, en función de su desarrollo, podremos improvisar algunas cuestiones, pero será necesario llevar preparadas las preguntas claves. Esas materias importantes que nos proporcionarán la información que queremos obtener. Las preguntas pueden ser de varios tipos, que resumiremos en dos, cerradas o abiertas. Las cerradas son aquellas que buscan un dato o una información muy concreta y permiten una respuesta muy limitada. ¿Con qué edad empezaste a trabajar? ¿Quién construyó la ermita? Por norma general, evitaremos las preguntas directas cuya respuesta sea sí o no. Las preguntas abiertas son aquellas que dejan que el entrevistado se explaye, permitiendo respuestas amplias. ¿Qué opinas de la nueva cocina vasca? ¿Cuáles eran las condiciones laborales en aquella época? Durante la entrevista, podremos utilizar tanto preguntas abiertas como preguntas cerradas. Aunque, para permitir que el entrevistado se explique y pueda contarnos lo que considere interesante, intentaremos utilizar más las abiertas. En cualquier caso, lo que haremos será redactar preguntas cortas y claras para que sean fáciles de comprender. Además, también será más sencillo para nosotros cuando tengamos que preguntarlas. Por último, tendremos que ordenar las preguntas para que la entrevista tenga una coherencia. El comienzo de la entrevista suele ser el momento más difícil, así que empezaremos siempre por alguna pregunta sencilla. Las entrevistas, sobre todo en medios escritos, suelen ir acompañadas de una entrada, una introducción o presentación de la persona que vamos a entrevistar. Para ello, podemos utilizar datos de su biografía o datos interesantes de la persona en relación con el motivo de la entrevista. Ya tenemos diseñado el cuestionario. Ahora es el momento de realizar un ensayo para que todo salga bien el día de la entrevista. Puedes utilizar a un compañero, compañera que te ayude y represente el papel de la persona entrevistada. Una vez preparada la entrevista, es el momento de encontrarnos con la persona que vamos a entrevistar. Es probable que no os conozcáis y que sea la primera vez que estáis juntos. Por eso es importante el contacto inicial. Antes de comenzar con la entrevista, es conveniente romper el hielo con una conversación informal y tratar de crear un clima de confianza para que tanto entrevistado como entrevistador os sintáis cómodos durante la entrevista. Mientras estemos realizando la entrevista, es importante recordar que tenemos que hablar de forma clara, vocalizando bien y con una entonación correcta. Igual de importante será escuchar al entrevistado. Y para que se sienta escuchado es necesario mirarle a la cara. Aunque tengamos un guión con las preguntas escritas, tendremos que estar atentos a sus respuestas y evitar aquellas preguntas a las que ya haya contestado previamente. Asimismo tenemos que estar preparados para improvisar si fuera necesario, haciendo nuevas preguntas no preparadas de antemano en función de cómo discurra el diálogo. Si vamos a grabar la entrevista en vídeo, tendremos que tener en cuenta algunos factores básicos. El primero de ellos es buscar el lugar más adecuado. Necesitaremos un lugar silencioso, con buena iluminación y con espacio para todos. Entrevistador, entrevistado y cámaras. Si es posible disponer de dos cámaras, siempre tendremos más posibilidades para jugar con distintos planos. Uno desde el lado izquierdo y otro desde el derecho. Uno más cercano y otro más lejano. Uno del entrevistado y otro del entrevistador o como nosotros queramos. Para conseguir una imagen estable y sin vibraciones, utilizaremos un trípode o apoyaremos la cámara en algún sitio. Con el audio también hay que ser cuidadoso. Si la calidad del sonido no es buena, el vídeo tampoco lo será. Para tener la mejor calidad posible, intentaremos disponer de un micrófono externo. Por último, recordad que siempre nos quedará la edición posterior del vídeo, así que no os preocupéis si durante la entrevista es necesario repetir y volver a grabar alguna pregunta. También podremos seleccionar los momentos que más nos gusten y descartar aquellos que no.